Y acabamos de escuchar información del jefe de la policía de Lakeland acerca del tiroteo masivo ocurrido la noche de ayer, que dejó a 10 personas heridas. Gracias por sintonizar TampaHoy.com. Les saluda Gerardo Sierra. Y parte de la información nueva que tenemos referente a este caso ocurrido en horas de la tarde del día de ayer lunes en el área de Lakeland, cerca del centro de Lakeland. El jefe de la policía dice que han identificado a más de un sospechoso, no quiso entrar en detalles acerca de la cantidad exacta de sospechosos. Mencionó también como algunos de estos sospechosos estaban dentro del vehículo y otros fuera del vehículo en el intercambio de disparos. También un vehículo, de hecho un vehículo que fue del cual compartieron fotos el día de ayer para identificarlo, fue ubicado y está en manos, en posesión de la policía para futura investigación. Otra pregunta ya al final de la conferencia de prensa del jefe de la policía de Lakeland sobre este tiroteo masivo. Él hizo referencia a la cantidad de veces que se disparó y dijo que fueron más de 10 rondas de disparos las que se realizaron en este tiroteo masivo que se ubicó en el área de Iowa Avenue North y Plum Street, cerca del centro de Lakeland. En la tarde del día de ayer vamos a nosotros acá en Tampa Hoy, vamos a tener mucha más información acerca de este caso. Sigue en sintonía de Tampa Hoy y de nuestro sitio web tampahoy.com para todas las actualizaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!